Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Perfiles Hola, bienvenido, un gusto de saludarles nuevamente como cada semana aquí en nuestro programa Perfiles para conversar en esta oportunidad y conocer un establecimiento perteneciente a la Fundación del Magisterio de la Araucanía Ya les he contado en programas anteriores que estamos en este espacio denominado Perfiles, un acuerdo entre Universidad Autónoma de Chile Televisión y la Fundación del Magisterio de la Araucanía para poder compartir con ustedes y encontrarnos cada semana conociendo establecimientos educacionales y también hablar de temas relacionados con la educación Y en esta oportunidad nos vamos a trasladar hasta la comuna de Villarrica Ahí está en un sector rural la escuela Ñancul Hemos invitado a su director, don Eladio Nekul Huequemán quien nos acompaña, bienvenido y también a la señora Margarita Calfual Ñanco ella es educadora tradicional de este establecimiento Don Eladio, comencemos inmediatamente a conocer su escuela cuéntenos algo de la historia de la escuela Ñancul y sobre todo el lugar preciso donde está ubicado yo dije cerca de Villarrica Muy buenos días, la escuela número 6 Ñancul está a 8 kilómetros de Villarrica camino a Loncoche fue fundada el año 1918 el objetivo de la fundación es para evangelizar y también entregar una educación de calidad y este colegio comenzó como colegio unidocente y también considerando los altos porcentajes de alumnos mapuche que estaba en ese sector Ustedes tienen ahí una gran cantidad o prácticamente el 100% de alumnos de origen mapuche ¿no? Tenemos el 70% de alumnos de origen mapuche ¿70%? Sí, el 70% sí ¿Y el nivel de vulnerabilidad cómo está? Bueno, el nivel de vulnerabilidad es muy alto altísimo, sí Algo de esta historia del establecimiento ¿siempre ha sido o ha estado ubicada en ese sector ahí? Sí, siempre ha estado ubicada en el mismo lugar Ñancul Hay una capilla ahí me parece Sí, eso comenzó como capilla escuela Así comenzó porque eso fue fundamental También estaban responsables en ese tiempo los capuchinos de la parroquia del Sagrario de Villarrita Entonces ellos atendían todos evangelizando y también enseñando en los colegios ¿Usted cuánto tiempo lleva ahí? Yo comencé el año 1976 en la escuela de Ñancul y en el colegio llevo 26 años y 10 años estuve en Cura Rebus pero normalmente volví en el 92 Volví nuevamente Volvió al colegio Sí La matrícula que tienen ustedes hoy día ¿Cuántos alumnos, cuántos profesores trabajan? Tenemos un promedio de 80 alumnos en matrícula y estamos trabajando 9 docentes incluyendo la educadora tradicional Tenemos de prekinder a octavo año básico y también tenemos el... Comenzamos el año pasado con el programa de integración y ya hace 2, 3 años que estamos trabajando también con la cultura de ID, con la cultura mapuche Por eso tenemos acá la educadora tradicional Y justamente quiero preguntarle a la señora Margarita Calfual Ñanco educadora tradicional ¿La función que cumple usted en el establecimiento? Porque usted no es profesora No, yo no soy profesora Yo la función que cumplo es enseñar el idioma mapuzumún y la cultura de nuestra historia mapuche ¿Usted es de ahí, de la localidad? Sí, yo soy del lugar o sea, soy del... como a 6 kilómetros del colegio está mi LOF ¿El LOF es el lugar donde usted vive? Sí, sí, ese es el LOF ¿Y cómo llegó a ser la educadora tradicional de la escuela en el PUL? Bueno, primero que nada a mí me eligieron en mi comunidad que yo fuera como una candidata, se podría decir al colegio que se había... que se estaba implementando un proyecto por el programa Orígenes donde se iba a elegir un educador tradicional a mí me llevaron como candidata y ahí se hizo una postulación de otros candidatos más en el cual yo fui favorecida en votación ¿Y cómo es el trabajo que usted desarrolla con los niños, las niñas en esta educación tradicional de conocer la cultura mapuche, la lengua mapuche? ¿Cómo lo hace? Bueno, en principio no fue fácil porque uno no estudió para ser profesora de historia ni lenguaje, ni profesora Claro Entonces fue... no fue fácil pero aquí tiene que ver también mucho el colegio el apoyo de los profesores el apoyo del mismo colegio y uno va trabajando de esa manera enseñando lo más primordial que es la sabiduría el quimún la historia ¿no es cierto? la historia de nosotros de nosotros los mapuche y también la lengua la lengua el idioma cómo poder hablar pero solamente el hablar es muy pobre entonces porque nosotros tenemos idiomas y toda nuestra cultura es nuestra identidad como personas entonces eso eso es lo que yo enseño en el primer momento claro que uno no 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 sabía cómo hacerlo porque como no es no tiene la metodología del profesor entonces pero ahí estaba la ayuda de los profesores y se fue complementando entonces ellos yo sacaba lo que yo sabía y ellos ponían lo que no lo que yo no sé lo saben ellos y lo que ellos no saben lo sé yo y así así trabajamos señora Margarita y con los niños y niñas de la escuela ¿ustedes les habla en español en castellano o en mapuzungul? bueno es que los niños sobre todo ahí en mi lugar si es bien es cierto hay comunidades mapuche pero usted sabe que la cultura se ha desvalorizado mucho se estaba perdiendo entonces esto es como una manera de poder darle valor a nuestra a nuestra gente ¿no es cierto? que ellos de vuelta valoricen la cultura y su idioma reconozcan reconoce claro y está perdida por el tema de que usted sabe que los papás y las mamás que eran que son los apoderados de nuestros niños ellos han sido en el momento que fueron al colegio fuimos siempre así como educados con la tradición huinca digamos ¿verdad? sí y discriminados también entonces esa mentalidad nos llevó a nosotros porque son como la edad de uno nos llevó a ser personas de no enseñarle a nuestros hijos nada nada de la cultura hay un vacío ahí se perdió un tiempo precioso claro entonces esta es una lucha muy grande entonces primero que nada hay que volver para atrás valorizarse uno y para enseñarle a los niños y bueno y aquí el trabajo es enseñarle todo ese valor a los niños de nuestra cultura y su lengua y ellos puedan decirle a sus papás si esto hay que hay que aprenderlo es un proceso bastante grande entonces que tiene que desarrollar claro entonces hay que ir palabra por palabra ¿no es cierto? con algunas los valores con los valores sobre todo que se trabaja mucho aquí en la cultura mapuche porque nosotros los mapuche volvemos nuestra mirada para atrás ¿no es cierto? como nos criaron nuestros padres así valorizamos nuestros valores para poder ser kimchi kumeche norche para ser che para ser buena persona todas esas cosas nosotros esas cosas yo le enseño a los niños muy bien seguimos conversando señora Margarita inmediatamente con usted porque quiero preguntarle también a don Eladio en su experiencia como profesor y como director en este establecimiento los logros que ustedes han alcanzado ahí en la escuela ¿cuáles son aquellos que destacan? por ejemplo el CIMSE que los alumnos lleguen bien preparados a la enseñanza media bueno los logros también es el apoyo de la comunidad de los padres apoderados y también de muchos benefactores que hay que nos ayudan igual ¿las redes de apoyo? hay redes de apoyo que siempre están ayudando y ya nos acoperando por supuesto la institución la Fundación de Magisterio de la Araucanía que siempre están también pendientes de nosotros apoyándonos y el Ministerio de Educación ahora con todos los recursos que llega con la ley CEP de la ley CEP y también siendo un colegio misional también tenemos la red de apoyo del sistema municipal le da posibilidad lo ayuda y también nos tiene incluido en todos los programas que se le imparten la enseñanza municipal y a nosotros también no nos marginan para no nos marginan nosotros el tema del CIMSE ¿cómo está? bueno el CIMSE está hemos subido el año el 2010 bastantes y después tuvimos una pequeña baja el año pasado pero también una de las razones es de que también como decía la educación tradicional también por el ambiente mismo de los chicos y llegan niños que están un tiempo se van y llegan otros que recién que llegan a segundo básico o a tercero no vienen con el proceso no vienen con la base y eso también lo influye porque hay niños que también son niños vulnerables también en el sentido de que son derivados de la OPD y todos tienen problemas familiares entonces también repercute entonces no tienen el apoyo en sus hogares y solamente con lo que le ofrece el colegio y para eso nosotros tenemos un gran desafío y también con los recursos que llegan también tenemos los ayudantes pedagógicos y ahora que como tenemos los profesionales tenemos psicólogos en el colegio entonces está enseñando le está entregando la educación personalizada a los chicos entonces en esto estamos y tenemos el desafío de subir y de mejorar los aprendizajes con lo poco que tenemos acá y ustedes también tienen actividades que son novedosas para los alumnos cuéntenos alguna de esas actividades novedosas que desarrollan especialmente las de libre elección bueno de las actividades novedosas son los talleres están como los mismos talleres en la cultura mapuche de la interculturalidad también tenemos el taller de música y con recursos también están pagándole a una profesora que también es una profesional que ella está enseñando enseñando violina a los chicos violonchelo y todo eso también es una profesional que está trabajando ayudando allá en nuestra escuela y de esto se han hecho presentaciones presentaciones públicas que ya también han sido reconocidas por toda la comunidad yo me recuerdo hace unos cuatro años atrás que conocí la escuela Añancul y me llamó mucho la atención cuando trabajaban con niñitos muy pequeñitos que algunos casi no se podían incluso el violín estaban empezando a tocar instrumentos de orquestas clásicas eso hasta el día de hoy está vigente como lo acaba Sí, eso todavía está vigente ¿Qué tal el interés de los niños por eso? Bueno, el interés de los chicos es favorable porque ellos igual se motivan por eso entonces igual le ayudan en su aprendizaje Dentro de las actividades que ustedes desarrollan relacionadas con la cultura mapuche señora Margarita está la fiesta del huerto y panto ¿Cómo se integra la comunidad con ustedes? Hemos tenido también la posibilidad de compartir y verles cómo llega mucha gente en esa fiesta Sí, se integran todos los apoderados se integran y muy entusiasmados nos apoyan harto en ese sentido ¿Y qué significa para ustedes celebrar esa fiesta ahí en el establecimiento? Significa la renovación de nuestra fuerza de darle gracias al Chao Neguechen porque estamos bien porque tengamos la comida y también le pedimos para que sigamos otro año más bien Por último preguntarle a ustedes porque ya vamos a conversar con otro profesor que nos acompaña también ¿Qué proyecciones tiene usted para trabajar con los niños? ¿Cuáles son sus objetivos para enfrentar el proceso de esta educación tradicional? Bueno lo principal es hacer como le decía un kumeche una buena persona porque aquí en la cultura un kumeche significa ser buena persona una persona que tenga valores ¿no es cierto? que quiera a su a su semejante que respete a su a su a su tierra que respete todas las cosas que tienen vida y que puedan ellos aprender todo eso quererla ¿no es cierto? y tenerla en su en su cabeza en su lonco como le decimos nosotros y pudieran ellos este valorizarse como como mapuche como persona que son como hombres de la tierra como hombres de la tierra y aprender que aprendan el mapuzumún no es fácil pero siquiera que aprendan lo más básico lo más importante que reconozcan sus orígenes y no se avergüencen eso el valor que que reconozcan su valor como persona como mapuche una muy linda labor que está haciendo señora Margarita Calfualñanco educadora tradicional de la escuela de Ñancula a quien le felicitamos por lo que está haciendo y bueno en televisión tenemos poquito tiempo así que quiero agradecerle por su presencia se queda con nosotros don Gladio Neculhueque para seguir conversando aquí en nuestro programa perfiles sobre la escuela Añancul de Villarrica y se integra ya a nuestro panel de conversación aquí en nuestro programa perfiles el profesor Alfonso Barra Rubilar jefe de la unidad técnica pedagógica bienvenido profesor y cuéntenos su labor que usted desarrolla en la unidad técnica pedagógica de la escuela Añancul como está ese trabajo tan arduo que le pongo a ustedes Sí muchas gracias por la invitación en el programa bueno nosotros tenemos la misión a veces un poco ingrata es de poner los límites de todos los proyectos y las cosas que algunos profesores quieren llevar no tanto como ponerle límites sino que más o menos llevar a un cauce las buenas ideas que tienen los profesores siempre en el marco que nos regula la administración y después por supuesto la institución porque también tenemos programas que tenemos en la escuela y que queremos llevarlos a cabo y llevarlos bien como corresponde con todos los pasos que hay que hacer por ejemplo los proyectos la elaboración la ejecución y finalmente la evaluación de aquellos que están ahí en la escuela esa es la función que le corresponde trabajar con los profesores para lo que es la unidad técnica pedagógica pero además tienen que trabajar fundamentalmente con los niños la convivencia escolar ¿cómo está la escuela? justamente nosotros estamos trabajando como decía anteriormente el director con todos los ámbitos entonces eso significa de repente que nosotros tenemos que hacer jornadas tenemos que hacer reuniones con los apoderados de hecho las hacemos con los mismos niños y a cual nosotros integramos a las personas las ayudas las redes las integramos a la escuela por ejemplo en el caso de la Municipal de Villarrica que nos apoya a nosotros con el programa habilidades para la vida trabaja muy de la mano con nosotros entonces van personas que están a cargo de ese programa y conversan directamente con los alumnos yo diría que con la mayoría de los alumnos pero yo pienso que estamos dándole el acento a los alumnos del octavo año con ellos que ellos son los alumnos que se van de nuestra escuela y queremos que ellos lleven toda la preparación así que con ellos se está trabajando en este momento como más enfocada a ellos al octavo año volvemos a preguntarle a don Eladio Necurweke algo más sobre el establecimiento hablemos un poquito de los planes de mejoramiento que tiene el establecimiento don Eladio cuéntenos bueno en cuanto a los planes de mejoramiento estamos nosotros reformulando el PME también colocándolo insertándolo a la realidad de nuestra escuela de toda la exigencia que viene del Ministerio de Educación bueno hablábamos también del aporte de la ley CEP hace algún momento me imagino que ha sido beneficioso como muchos establecimientos lo han manifestado y sobre todo los directores que se les ha favorecido digamos la posibilidad de trabajar con más apoyo si eso es muy beneficioso para nosotros por eso estamos agradecidos también del Ministerio de Educación de todos esos recursos que llegan entonces convienen directamente para el aprendizaje de nuestros alumnos y así de esa forma también para ver y que se refleje los avances los logros prácticamente en que trabajan ustedes con los aportes de la ley CEP en que ocupan digamos los recursos bueno los recursos que llegan primero compramos todo lo que es materiales de diríamos de tecnológicos tanto computadores como máquinas fotográficas filmadoras datos todo eso y materiales para los niños set de útiles escolares que se le han entregado implementación también de de algunos elementos como le hemos comprado por decir así que se le han comprado mochilas que se le han entregado y algunas distinciones premiaciones y también un recurso cuando se realizan una jornada de convivencia igual entonces también se compra para compartir igual entonces todo eso va enfocado así y se hace más fácil se hace más fácil claro y los docentes también cada uno de los docentes tiene los materiales para llevar a la sala de clase ellos preparan la guía de trabajo está a la disposición hojas para imprimir entonces todo eso se les lleva y con eso se trabaja y los niños también tienen todos sus materiales y cada profesor tiene su data tiene su perdón tiene su data también tiene su notebook que se le compró pendrive y todo eso se lleva a la sala de clase entonces para prepararse antes y entregar una mejor forma los aprendizajes y para los niños es más entretenido aprender de esa manera claro más entretenido para ellos también sí fantástico don Alfonso Barra jefe de la unidad técnica pedagógica de la escuela de Ñancul algo del programa de salud que ustedes tienen también nos cuenta por favor mire bueno tenemos hartos programas que a lo mejor sería muy largo estar pero nosotros enunciamos algunos por ejemplo por ejemplo el de salud y tenemos nosotros un programa que también lo trabajamos primero nosotros internamente y después ya con las redes especialmente con la posta de Ñancul que es el señor que está encargado con nosotros para trabajar entonces hacemos días de la salud algunas semanas de la salud trabajamos en conjunto todos los profesores del programa los días y las actividades y lo más importante que quería destacar yo que nosotros ya como han sido varios años los que estamos trabajando este año se tomó una decisión muy importante la escuela que pienso que tiene un valor importante para nosotros y para los que nos han visto mire nosotros dijimos comida saludable entonces la decisión fue la siguiente no se vende ninguna cosa en el establecimiento de comida de comida chatarra tampoco chatarra tampoco dulces nada allá no se conocen los completos nada entonces este año empezamos con eso y por supuesto que al principio seguramente íbamos a tener algunas dificultades porque los niños están acostumbrados la cultura está hecha para eso arraigada y nosotros fuimos contra la corriente pero hoy día puedo decir que nadie nos pregunta por nada de una cosa muy importante antes la comida que se entrega en el establecimiento por parte de la junta de la escuela escolaría quedaba hoy día no ha habido un cambio y la manipuladora que es la que está presente y el profesor encargado está admirado porque no queda nada antes quedaba comida ahora no queda nada entonces todo saludable esto nació porque problemas también de la obesidad de la mala alimentación de los alumnos y claro como va en todo esto encadenado por ejemplo yo soy además de jefe de UTP también profesor de educación física entonces también vamos en ese aspecto entonces vamos influyendo y también junto con eso lo corroboramos con la buena salud con la buena alimentación comer sano como estamos con el programa intercultural con la tía Margarita que está haciendo también ella va en ese aspecto de la alimentación entonces todos lo tenemos unido y concluimos fíjese que tenemos un gran entre comillas extra para nosotros de que nadie nos anda pidiendo nada es una fortaleza que tiene el restaurante y al principio como digo teníamos ciertos temores porque uno se veía a echar otros problemas pero ahora no nadie tiene problemas en el sentido de la alimentación fantástico don Eladio ya la última parte de nuestro programa las proyecciones que tienen ustedes como establecimiento cuáles son los objetivos usted como director también se planifican y se ponen metas cuéntenos algo de lo que quieren hacer bueno los objetivos de nuestro establecimiento es continuar con nuestro colegio porque cuando si hay alguna amenaza sí pero nosotros la fortaleza que tenemos de preparar bien enseñar una buena calidad de educación y así los chicos también que salgan preparados después que termine el octavo año básico que todos continúen estudiando y así está ocurriendo ya que no salgan al mundo laboral sino que sigan estudiando entonces también y lo otro de que los chicos que salgan de nuestro colegio ellos dan la prueba de admisión y han quedado aceptados de ellos han postulado todos 100% y eso también a nosotros nos alegra y nos fortalece significa que también estamos haciendo un buen trabajo y eso tenemos que seguir adelante la buena preparación es buena y en lo personal que se ha propuesto usted como director en lo personal lo que me ha propuesto es de seguir creciendo y seguir conquistando más matrículas porque en el colegio está a la disposición está abierta a toda la comunidad tenemos espacios espacios suficientes para eso y también nosotros tenemos un gran porcentaje de alumnos evangélicos un gran porcentaje pero ellos son los que están más que se han puesto la camiseta por nuestro colegio siendo incluso tenemos hijos de pastores evangélicos y tienen ahí y ellos sin cambiar su religión pero ellos creen en nosotros porque ellos ven que hay valores y eso también entonces lo tienen en nuestra escuela muy bien nos está acabando el tiempo quiero pedirle a Alfonso Barra Rubilar profesor estuvieron ustedes de viaje y de pasantía en Cuba por supuesto ¿qué tal la experiencia para ustedes? muy buena por ejemplo una experiencia en lo personal maravillosa yo ahí le agradezco a mi educación también agradecer a mi familia cuando estuve allá pensé también en la institución de la oportunidad que me dio es claro conocer otra realidad una realidad a lo mejor bien chocante para uno impactante por otra parte y de repente también romper mitos que cuando uno se va para allá y se encuentra que no es tan así pero lecciones muy grandes de vida que la estamos traspasando a los apoderados en este caso a los alumnos a los profesores y le estamos diciendo que valoremos lo que tenemos los valores como decía el señor director acá los valores que tenemos es muy importante entonces nosotros ahí le da muy importancia porque nosotros conversando con la gente que ya al final conversamos con la gente y es bueno decirlo también si tienen algunos problemas ellos ellos me dijeron una cosa muy importante que desde cuando sus problemas empezaron a ser menores desde cuando recibieron la visita de Juan Pablo II desde ese momento el país ha ido cambiando ha ido un poquito esa realidad que tenía va cambiando pero a lo mejor no va a cambiar como todos queremos pero vaya pero como experiencia personal aprendimos mucho y vimos la experiencia de las escuelas como lo están haciendo el ministerio como lo va tratando incluso también la salud lo que están ahí muy importante entonces muy lindo y bueno como personas adquirimos muchas cosas y estamos dispuestos nosotros a entregarlas a entregarlas a nuestros colegas a nuestros compañeros así es muy bien pues nosotros queremos agradecerles a don Eladio a don Alfonso y también a la señora Margarita que nos acompañó en el día de hoy en nuestro programa Perfiles para conocer esta escuela rural la escuela Ñancul ubicada como bien decía ¿cuántos kilómetros? 8 kilómetros de Villarrica camino a Loncoche nosotros queremos agradecerles a ustedes también por estar en nuestra sintonía invitarles que nos visiten nuestra página www.fmda.cl y quedan invitados también para que nos juntemos nuevamente en nuestro próximo programa muchas gracias y hasta pronto Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles Perfiles www.fmda.cl www.fmda.cl